La tranquilidad de la invasión Jerusalén en Aguachica se vio interrumpida cuando el reloj marcaba casi las 10 de la noche. Sicarios armados y con tapabocas llegaron hasta el sector subnormal y de cinco impactos con arma de fuego acribillaron a Jordan Steven Uribe Rey de 19 años. Los habitantes quedaron atónitos por lo ocurrido, pero inmediatamente condujeron a la víctima hasta el hospital local donde los galenos confirmaron su deceso. Según el reporte de las autoridades, Uribe Rey presenta tres anotaciones judiciales por los delitos de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes y hurto. Peritos judiciales indagan los móviles de este crimen. Cabe anotar que recientemente en esta población del sur del Cesar se registró un doble crimen del cual aún se desconoce las identidades de los responsables. ¿Dos mil por un domicilio? Llega a Valle del Par, domicilios, vallenato, domicilios, vueltas, pagos de factura y mucho más. Nunca antes, algo mejor. Tenemos domicilios desde dos mil pesitos. Estamos liderando los domicilios en Valle del Par. ¿Qué esperas? Llámanos y de una te hacemos tu domicilio. Domicilios Vallenato.